Se burló de Benavides, Eddie Herm reacciona al apodo del monstruo mexicano de David Benavides, imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo pod Pues luego de que Eddie Herm saliera a llamar migajas a la oferta que el equipo de David Benavides le hizo A nada más y a nada menos que a Saúl el Canelo Álvarez para una pelea en el próximo mes de septiembre Si mis amigos, hoy les traigo otras declaraciones super polémicas y hasta burlescas Que el mismo promotor inglés, ayayay Hace unas semanas hizo contra David Benavides donde si este promotor se burló del bandera roja y de su apodo monstruo mexicano Diciendo Eddie Herm que el único monstruo mexicano dentro del boxeo si se llama Canelo Álvarez amigos míos Y siguen los ecos y siguen las reacciones mis amigos Y de que me van a decir, pues de la más reciente victoria de David Benavides sobre Kalo Plan Del reto que le mandó de pelea también después Benavides al Canelo y ojo De su autopuesto apodo el monstruo mexicano mis amigos A lo que el promotor inglés y dueño de Mashroom Eddie Herm ya reaccionó Y créanme, no solo tachó de una locura todo esto Sino que si también se burló de David Benavides mis amigos Porque con una carcajada en la cara dijo El único monstruo mexicano se llama Canelo mis amigos Que opinan y si tú quieres saber todo al respecto de estas declaraciones de Eddie Herm Contra David Benavides pues mi amigo No te despegues de este podcast y video que se pondrá muy pero muy bueno Porque esto fue lo que Eddie Herm declaró sobre esto Si fue una buena actuación David Benavides contra Plan Es un buen peleador pero un monstruo claro que no El único monstruo mexicano que hay se llama Saúl el Canelo Álvarez Quien por cierto si noqueó a Kalo Plan en su mejor momento Hay peleas muchísimo más difíciles para Canelo que David Benavides ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de las declaraciones de Eddie Herm mis amigos? ¡Wow! Pues ahí están las palabras de este promotor inglés Y si, como pudimos darnos cuentas todos Esto es un ataque directo contra David Benavides mis amigos ¿Quién sí? Pues para Eddie Herm es un buen boxeador Pero para nada lo que todos creen que es dentro del boxeo Porque cuando el momento llegue fácilmente lo va a eliminar el Canelo ¿Qué tal? En fin, nos vemos en la próxima ¡Adiós!